Ok, una recomendación para esta falla Empieza el RPM, las revoluciones por minuto empiezan a subir y bajar En cuanto acelero Ok, una vez Déjenme sus recomendaciones Ponganlo en los comentarios Y Ustedes que creen Cuál es la falla Para esto Cuando llega a las A 40 millas por hora 40 millas por hora se estabiliza Pero antes de eso Empieza a oscilar mucho la aguja De los RPM Así que ahí se los dejo Déjenme en los comentarios Bye